Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó. Te llevaste lo que era tuyo y desde entonces el árbol se secó. ¡Ahí está! ¡Ahí quedó!